Si es la torta más grande que me ha tocado hasta ahora, ¿eh? Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Oigan, hace mucho sol aquí, estamos en Puebla, un lugar súper bonito Hace muchísimo tiempo también que no vemos a nuestro amigo Aquí está nuestro amigo japonés, peruano, pero más que nada poblano, ahora sí Ahora sí poblano Sí, hace casi un año que no nos vemos Sí, de hecho Y el día de hoy yo le dije, oye Kenro, yo te voy a ir a ver a Puebla Pero llévame a un lugar donde podamos comer rico Y Kenro me trajo a este lugar, ¿dónde es? Aquí, estamos en el mercado de sabores Vamos a encontrar muchos moles, semitas, de tolóquila, que quieras Y el día de hoy también nos acompaña Pani Creo que es la primera vez que sales aquí en Coreano Vlogs Pani es la novia de Kenro También está Huicho porque es una aventura gorda el día de hoy Vamos a comer Sí, en Puebla hay muchas cosas muy ricas Pero a mí me interesó que me acaban de decir que hay como semitas, ¿no? Semotas, están bien granotas Sí, dejemos de hablar, yo ya tengo hambre Así que vamos a darnos una vueltecita por acá A ver, vamos Que es el mercado de sabores Parece un aeropuerto, un terminal de autobuses súper grande Este lugar está muy cool, ¿eh? Vamos a ver qué nos encontramos de cosas poblanas Oigan, no sé si ustedes se acuerdan Que Kenro, cuando vino a México Vivíamos juntos por como muchos meses, ¿no? Cris me adoptó ahí como su hijo o hermano perdido o qué sé yo Y ahora yo acá en Puebla Te invito a mi casa si quieres, si quieres Órale, ya estás, ¿eh? Con unas semitas entonces Vamos a comer Ah, mira, guau Vean todo esto Está súper grande este lugar Uh, mira, estas son las semitas Tienen los panes así amontonados Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Estos son los panes de las semitas, ¿verdad? Así es ¿Viste cuánto? ¿Qué es un Oaxaca le ponen aquí? No manches Está loquísimo Acá no le dicen que es un Oaxaca, ¿verdad? ¿Qué le dicen? ¿Cómo es? ¿Quesillo? ¿Cómo? Es quesillo, ¿verdad? Sí, quesillo Te van a regañar Se ven muy bien las semitas Pero ¿sabes qué? Muy bueno Pero vamos a ver qué más lugares hay por acá Porque hay muchísimos ¿Será este el bueno? Hay muchas personas Parece un banco aquí Las personas esperando su turno, ¿no? No sé cómo funciona este sistema O sea, ok Deben ser los buenos Porque hay mucha fila aquí Hola, buenas tardes Hola Disculpe, esta es la fila para comprar semitas Todos se apuntan y ya nada más les hablamos y entregamos el pedido Ah, ok ¿Dónde me apunto? Claro, ¿de qué van a hacer? ¿De qué tienen? Disculpe Hay de milanesa, de pollo, de puerco, de barbacoa, de carne enchilada, de jamón, de queso de puerco, de alquicha, cubana Cubana, ¿cubana qué lleva? ¿Es más grande? La cubana es más grande, es el mismo pan pero lleva diferentes ingredientes Bueno, me podría dar una cubana, por favor Y también otra de milanesa y otra de milanesa de pollo Carne enchilada, una de esas también, por favor Ah, ya está con pápalo Con harto pápalo ¿Pápalo? ¿Qué es pápalo? Es esa hierbita Ah, la hierbita verde, ¿puedo verlo? Ah, huele rico Ok, pues sí, todos con pápalo, por favor ¿Conocían ustedes el pápalo? Yo creo que sí lo he probado en alguna ocasión Muy bien, vamos a probar las semitas poblanas Yo la verdad estoy muy emocionado Va a estar bueno Más que nada vamos a convivir con Kenro No está conviviendo mucho conmigo Yo creo que le está más enfocado en la comida Le estoy diciendo a la señora que le eche más queso al tuyo Para que sientan el verdadero amor poblano Ah, ok, muy bien, muy bien Oigan, a mí siempre me encanta venir a los mercados Son los sabores, yo siento, que son muy, muy típicos Y se nota que en este mercado Sí es un mercado, ¿no? Sí ¿Qué se llama? Mercado de sabores Es que me confundo Es que no parece Ajá, parece literal un aeropuerto Qué buena idea sería tener uno de estos en un aeropuerto, ¿no? Yo volaría solo por la comida Entras al avión con tu mole Sí, sí, estaría bueno, ¿eh? Voy a pedir un mole de olla Y está padre que tengamos tanta variedad de personas que preparan los alimentos Y imagino que cada persona que lo cocina tal vez tiene sus toques diferentes ¿Tú comes semitas mucho y aquí vienes en Puebla? El primer mes que vivimos acá con Fanny Pedíamos a la semana por lo menos dos semitas Con una ya bastaba para todo el día Puebla sí se consumen mucho las semitas Entonces, ok Bueno, ya nos vamos a volver poblanos el día de hoy Ahí viene, ahí viene Creo, sí Por favor, que sea el mío Porque si no voy a llorar Eh, si es el nuevo Es la cubana Sí es La torta o la burguesa ¿Cómo se lo vas a meter de la boca? Exacto Es la más grande que me ha tocado hasta ahora, ¿eh? No manches ¿A poco no? ¿Viste a Huicho? Está como que Yo creo que hasta a Huicho le va a costar comerse esa cosa Sí Es una semita cubana Creo que le pusieron un poco de todo, ¿no? Me gustó mucho la idea Yo creo que lo voy a envolver para desayunar, almorzar mañana Toda la semana Toda la semana Pártanle cinco o seis pedazos Sí Oye, me gustó el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias Algo más gordo Oye, qué rico, ¿eh? Se ve sano Lleva aguacate Claro, algo verde Voy a probar Discúlpeme Pero provechito No puedo aguantarme Sabe delicioso Riquísimo, riquísimo ¿Eso qué es? Ah, es mole de olla Cuando uno dice mole Uno piensa que es como una pasta espesa Pero esto es sopa Sí Es tipo sopa Mole de olla siempre es así Pero bueno, oigan, le entramos a las semitas, ¿no? Tenemos tanta comida que aquí nos trajeron como si fuera una segunda mesa Pero todo es tuyo, Cristian Exacto Yo como con las dos manos Mira qué Oye, Kenro Ya que tú y yo no hemos compartido cosas gordas desde hace mucho tiempo ¿Por qué no nos dividimos esto? No manches Es que mira, ¿qué tiene? Tiene la salchicha y tiene aguacate Tiene como una especie de tocino Carne enchilada, tiene jamón Es más que eso Todos los ingredientes que tienen Yo creo que lo ponen todo, ¿no? Tú dale primero Tú enséñame Tú enséñame cómo se debe comer una semitas Pues a ver y cómo se le hace Porque yo tampoco Pero provechito, provechito Vamos a ver de dónde le metemos el goles Está difícil No me va a entrar esta madre El queso solamente Hombre, es que de verdad es una cosa increíble Mira, es difícil de agarrar Oh, está rico Sí, sí está bueno Yo le voy a dar por acá No lo puedo ni siquiera soltar porque se me va a deshacer Parece tu bebito Sí, sí parece Sí, sí parece A ver Hombre, eso está difícil ¡Fruz! ¡Fruz! Esa furrita ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pero sí sabe delicioso, ¿eh? Está bien rico A ver, güey Mucha risita, ¿no? Mucha risa, ¿verdad? Todos los ritos vemos Es de carne enchilada, pero ve cuánto queso tiene Se va la técnica No, no No, pues es que en las manos de Güicho parece una hamburguesa con queso de McDonald's Yo pensé que estaba diciendo que tu mano en sí parece una hamburguesa También 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 Tienes manos de semita, güey De Big Mac Oye, Fanny ¿Cuál es la manera fina de comer esto? Vamos a verlo ahorita porque nosotros no le sabemos Demuestra que eres garnachera, dale, tú puedes Voy a copiar la técnica de Güicho Solo le sale a Güicho Solo le sale a Güicho Está muy rico Está muy, muy rico ¿Qué me dices del pápalo? A mucha gente no le gusta comer esto Que es el pápalo Es como una hojita Sabe muy fuerte Como un condimento muy fuerte A muchos no les gusta Pero ya me empezó a gustar muchísimo En serio A mí la verdad Yo aún no le agarro tanto el sabor No me disgusta Pero no es algo que yo pediría como extra, ¿sabes? Pero Kenro dice que no le va agarrando el sabor Si te creo Es como el chile Y entre más pruebas, más te gusta Ah, ok, ok Pues bueno Pues me imagino que eso será cierto Ching albur Ching albur Eso no feo Ching albur Nosotros vamos a comer aquí Entonces Kenro nos invitó a su casa Porque vamos a grabar un video también para el canal de Kenro Así que aquí en la descripción Les dejo el canal de Kenro para que vayan ¿Qué video se está subiendo estos días? Fuiste a Guatemala hace poco, ¿no? Nos venimos de Guatemala El país que te vio crecer Desde muy niñito Fuimos a Cancún El estado donde encontraste el amor de tu vida Y sí, seguimos haciendo videos así de viajes y eso Así que, pues sí Va a estar padre Puede ser que yo salga en uno de sus videos ahorita No sé qué tiene preparado ahí Pero bueno Nosotros vamos a comer rico Tenemos que aprender de huicho Él no habla, solo come Una buena técnica Deberíamos de hacer más de eso Sí, sí, más rápido ¿Qué se lo acabó? Pues es probable que se lo acabe Buen provechito Me está gustando muchísimo, ¿eh? Debo de regresar a este lugar Me gustó Oigan, hemos comido súper delicioso Ya nos está dando el mal del puerco Pero vimos unas artesanías poblanas aquí Huicho, creo que se acaba de comprar uno Sí, vi unos imanes Me gusta coleccionarlos cada vez que vamos a algún lugar Mira, están bien bonitos Son estilo talavera Sí Y mira, aquí están estos Hay que llevarme uno y uno para mi suegra Qué buena onda, ¿sabes qué? Yo creo que a Fanny y a Kenro les voy a llevar unas tacitas aquí Para su casa ¿Cuáles le compro? Una de pareja Ahora que se tome su cafecito en la mañana Mira estos ¿Cuál es? Azúcar y café Ah, buena idea Yo creo que esto para que lo pongan ahí En la mesita, ¿no? Para su azúcar y el café ¿Qué tal? Sí, mira, ya que ellos están allá No se van a dar cuenta Bueno, me los llevo Oye, vamos a ir por unos dulcecitos Ya que estamos aquí en Puebla Hay que aprovechar Para ver unos dulcecitos poblanos Uy Aquí está, aquí está Este me encanta Por favor, si alguien se sabe el nombre Déjenmelo en los comentarios Porque me encanta esto Es bien dulcecito Y con un café Uf, uf Bien, bien rico Oye, Kenro, ¿sabes cómo se llama este? Eh, sí, las tortitas de Santa Clara O algo así Ah Lo estás leyendo, ¿no? No, pero sí son muy famosas Dulce de pepita Lo normal es que tengan como algo de calabaza Que me gusta Creo que me voy a llevar unas dos ¿Ya has probado estos, bicho? Ah, sí, son riquísimas Son muy ricos Con café Bien buenas Los gordos, pensamos igual Es lo que, eso es lo que dije Estos hay que comprárselos a Christian Son los borrachitos Para impedarlos Oye, ya hemos llegado a la casa De Kenro, el es galo Oye, está gordo Está bien gordo Sí, es mi primo perdido Oye, pues bueno, gracias por la invitación Ah, oye Kenro, tienes unas bocinas bien padres Para la party, party Para el karaoke Tiene entrada para micrófono Y a mí me encanta el karaoke Entonces ahí ¿En serio? Para meterle a la luz y pared Oye, está bien grande Van a rebotar las ventanas Sí, sí, está bastante fuerte Los vecinos luego nos odian Oye, les compré un pequeño regalito Para ustedes todos ¿Son cebitas? Está bien chistir Está bien Oh, es un gorrito Ah, es la tapa Para el azúcar y el café Bueno, yo creo que aquí vamos a despedir el video Ahorita vamos a platicar Vamos a convivir Kenro va a grabar un video Por cierto, no sé si ustedes sabían Pero Fanny también tiene su canal de YouTube Está muy impresionante Muy interesante también Te ayuda a decorar tu casa Y todo eso estaba muy padre Hizo una decoración con unas llantas así Y dije, wow Les dejo sus canales aquí en la descripción Pues espero que les haya gustado el video Gracias por habernos acompañado En una aventura muy gorda Cuídense mucho Sí, o no Pantas de panza No, pues aún cabe un poco más Pero bueno Espero que les haya gustado este video Cuídense mucho Y nosotros nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta luego Chingoriano Vlogs Chau 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 Gracias por ver el video.